¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal. En este gameplay, amigos y amigas, vais a ver el de Rework, que le han hecho para esta temporada High Caliber a 5k. La verdad que ahora, con este pequeño cambio que le han hecho, está bastante, bastante bien. ¿Qué pensáis? ¿Se va a utilizar más? ¿Se va a utilizar menos? Dejádmelo abajo en los comentarios. Gente, os voy a dejar con esta tremenda partidaza, que como bien estáis viendo en pantalla, es en el mapa de OPAC, en el mapa de territorio remoto, que la verdad que llevamos tiempo sin jugarlo, y el otro día en directo echamos unas partidas bastante, bastante divertidas. Así que un buen like, una suscripción, se agradece y os dejo directamente con la partida. ¡Vamos allá! Un mes y poco. Exactamente. Qué ganas, eh. Me da muchas ganas de eso, tío. Eso va a reviver el puto juego, te lo oí. A ver, pero va a ser solo crossplay entre consolas, ¿qué más da? Ah, ¿entre PC no? Es verdad, entre PC. Madre mía, dos años, no te lo se enteras, tío. Es verdad, no me acuerdo, no me acuerdo. ¿Qué saca noticia tú? A ver, mira cómo se ve estos rojitos. Está muy guapo, gente. Está abajo a la izquierda, eh. ¿Lo dejáis? Carta. Otra arriba. Para abajo. Para aquel lado. Por arriba o abajo. Vale. Por cierto, gente, una cosa. Ahora el bus de finca... Exactamente. El bus de finca no quita el retros, eso. Por cierto, va... ¿Y este? Va uno por otro sitio, la verdad. Me estoy poniendo bastante... Eh, uno principal, tú. Hola. ¿La trampa dónde? Buenas. No, yo no... Esa, en ataque no se puede rojo, gente. No se puede rojo en ataque. El combi se está pegando. Estoy en bomba, eh. ¿Estás en bomba? Voy, voy. ¿Muerto? Vale, estoy en otra tuya. Tienes ese dash, no. ¿Tú dichas? ¿Winning set? Oh, y está en punto, también. Se va para la puerta de principal. Exactamente. Ya, güey. No, güey, mía. Macho wall wall en el notas. Ah... Buen tiro. Vale, bien. En ataque no se puede poner en rojo, gente. Solo se puede lo de la defensa. ¿O sí? Ah, sí, sí que se puede. Ah, pues sí que se puede. Sí. Mira, sí, sí. Tienes razón. Yo que en plan, tío. Que sí, bro. Acaso al tonto este. Por cierto, dijeron que esto de la plantilla, que se podría quitar, ¿vale? ¡Buena! ¡Sí, señor! ¡Qué buena, qué buena! Es decir, esto que se va de Twitch, que se podría quitar la plantilla. ¡Nice! ¡Qué buena! Sí, señor. Sí, dice, esta bomba da miedo. Sí, la verdad que sí, ¿eh? Ah, dice que dice... Cuando sale un paquete duplicado, está chulísimo. Porque claro, ahora es diferente. Claro, eso lo vi yo el otro día. Me hice un pack opening rapidito en... El TTS y está guapo. ¡Oh, mira, salió en rojo, tío! ¡Qué guay! El fondo para mí es rojo, por lo menos. Vamos a ver, gente, la skin de temporada, ¿vale? Me la voy a poner. ¿Lo queréis? ¿Están comiendo la polla entre ellos? ¿Tranquilos? Sí, bueno, están ahí. Dale like. No, dale like. Sí, claro. Por eso, tío. No, claro. Eh, mira, dale muchos like. Por cierto, 80 likes. Gracias, ¿eh? ¿Cuántas personas sois por ahí? No sé, la verdad. No sé, pero... 80 likes sé que llevan. Dale like. O le deis el like o nos vamos de directo. Ese último trago balas. No, no. Si lo dices por mí o lo dices por Melo, Melo no le pegó y yo literalmente no me dejo tiempo a pegarle. No, yo ni dispare. Pero bueno, sí, si trago balas. Sí, no sé. Ahora, en serio, gente. En YouTube, preguntas serias, ¿vale? Para la gente que está viendo a Pablo. ¿Quién más hay haciendo directo en YouTube? Nadie, ¿no? En España, 06, nadie, supongo. Claro, a eso me refiero, a eso me refiero. No, yo creo que nadie. No, no. Podéis ir dando like que os vais a... Exactamente, chavales. Venga. Nos ha dado por... ¿Te imaginas? Vamos al lío. Ya. Estaría guapo probar lo del tema del Injur, ¿eh? Pero sinceramente, pegar dos hostias hasta dejarnos Injur yo creo que es bastante lamentable. Tiene que salir sobre la verdad. Vete del tejado, si quieres. Vete del tejado. A ver, gente, ya sé que Willy Vegetta es fan, pero no creo que Willy Vegetta ahora mismo... Claro. Molaría, ¿no? Ojalá. ¿Te imaginas? Tírate, tírate. ¿Te apetece? Coño, tírate tú, perro. Ah, no, pero... Ah, ¿en verdad? Claro, si soy yo y que se puede cobrir sola. Yo no me entero, ni una mierda, chavales. Vale, me tiro. Atentos, ¿eh? ¡Zofía! ¿Pero quién te crees tú, Zofía? Tú eres tonto. ¡Zofía! ¿Quién eres tú? Venga, tú vas por si hay. Y contenta de vida, ¿eh? Está guapo, tío. Ya ves, joder. Te has rentado un montón, ¿eh, Pablo? No, bueno, pero... Más que Injur... Ya, abro y le damos, ¿eh? Abro y le damos, ¿eh? ¿Dónde estás? Dale. Eh, hay uno aquí, ¿eh? Mira, que está aquí, ¿eh? Está aquí, ¿no? ¿Muerto? ¿Muerto? Vale. ¿Con la miga no me pare? ¿Muerta esta, hombre? ¿Qué has reflejado eso? ¡Uy! Me ha tirado C4, Pablo. Buena. ¿Dónde ese? No sé, pasillo, pasillo, pasillo. Último pasillo. Supongo que se habrá metido punto. Buena. O sea, es que bien queda el accesorio rojo, ¿eh? Está muy guapo. Te digo, el tema de que se vea rojo cuando eres atacante y pongas tu equipo ha ganado, me parece raro porque lo ponen rojo como malo, ¿sabes? Claro, tío. Hay que acostumbrarse a eso, la verdad. What the fuck? Hay que acostumbrarse a eso. ¿Se ven claros nombres del equipo? De compañeros, sí. Pero bueno, ahora lo tengo puesto porque tal. Esto me toca la polla, ¿eh? Es que esto es raro. Voy a elegir el... No te dejes estar aquí como un tonto. Ahí está haciendo uso de mi ordenador. Brother of the hour, no sé, es un... Así es, amigos, así es. Claro. ¿Qué personaje han cambiado así un poco, Melo? Que yo pueda... A ver. En verdad, ninguno, ¿no? En Defensa no... Las cámaras de Valkyrie nada. Y... No sé. ¿Un personaje con cámaras, tú? Para tirar la MP esa. Es verdad, cierto. Pues nada. Un solo electromagnético. Pues nada, no he hecho absolutamente nada. ¡Jesús! Gracias por la sub. Jesús, vas a aparecer en un vídeo. Por cierto, ir dejando un like y suscribiéndose al canal. Venga, tontos. Venga. Muchas gracias por el apoyo, ¿eh? Chavales, a todos. De verdad, de corazón. Muchas gracias. Ya sabéis que podéis apoyar el canal con un fuerte like, con una buena suscripción, que al final es gratis. Y... Joder. Me hacéis muy feliz, ¿no? Me apoyáis y hacéis crecer el canal. Eso es lo importante, al fin y al cabo. Muchas gracias a todos, ¿eh? Los que estéis aquí de corazón. En el directo, en el vídeo que voy a subir, porque esto va para vídeo. Gracias a todos, de verdad. Muchas gracias. Bueno, pues voy a... Es verdad, las cámaras blindadas hay que ver eso, ¿eh? Esto está muy guapo, tío. Ah, y un cambio que nos metieron al final fue el de las cámaras de Valkyria. Exactamente. Sí. El tema de que tiras una cámara afuera y tal... Mejor, ¿eh? La verdad que... Sí, no. Sinceramente... El día Messi y J, luego se lo quitaron. Exactamente. La verdad que Messi y J quedó bastante, bastante mal. He retratado. ¿Cómo lo has hecho? Me has hecho grato. ¡Quedó! ¡Hundido! ¡Quedó! ¡Hundido! Vale, están puseando... Están puseando la zona de la bandería, ¿eh? Eso me parece. Eso me parece fantástico. Fantástico. Muy para allá, perro. ¡Epa! ¡A verlo aquí, tú! ¡Voy! A ver todo lo que viene siendo bridge, ¿vale? Vale. Se puede ver... Aquí no me recargas, amigo. Vale. Está puseando por atrás por ciborón, diría, ¿eh? Me tiró la piña de Sledge. Vale, ¿quién es este? Bro, ¿por qué no recargo, tío? ¡Ahí va! Se lo han chupado al perro. Me ha tirado. Vale, es lo que vendría siendo eléctrico antiguo. Me ha tirado piña, ¿vale? Quiero esperar a que se coma la trampa, gente. Si no, no me vale de nada. No te vas a morir, ¿no? ¡Ruda eso! ¿Es un hogaraje? No se ha cambiado la mierda, perfecto. Esa sombra que estoy viendo, tío. ¿Vale? ¡Vamos, vamos, va! ¡Ah! Vale. ¡Joder, iba ya! ¡Vaya, oscate a pegar, ¿no? ¡Mi colega! Pero del Tiri, ¿eh? A ver. Vale. Joder, lo veo con su cámara, lo he visto antes, tío. No es buena hostia, ¿eh? Perfecto. ¿Tienes a tú? Vale. ¡Grande, pablete! ¡Vale, versus dos! ¡Ah! ¡Vale! De BINFO, ninguna, ¿vale? ¡Ay, no le he matado! ¡Naaa! ¡Ja, ja, ja! Le tendré que haber hecho, ¡Prinfer, tengo 50.000 balas! Se ha quedado uno de vida, ¿eh? No le he pegado con ese… Es que le he pillado de falda, tío. Sí, sí, sí. A suerte, tío. Es verdad, las cámaras de maestro las puedes girar como espectador. ¿Tú solo? ¿Tú compis? No, todos, todos. Bonito, la verdad. ¿Quieres probar algo en defensa? Tema cámaras. Pues sí, yo me voy a poner cámaras blindadas, tío. El Jair creo que tiene. Cabrón, el bichet. Ha sido más rápido. Vale, perfecto. Vale, voy a pillar… Ponte una cámara blindada esa, si queréis. ¿Quién cuña la tiene, tío? Pues no sé. Melusi creo que tiene una. Vale, Armin. Vale. Gente, esto me friega, la verdad. No se mueve. Sí, por todo ello. Está desmayado, ¿eh? Yo te he visto ahí que tu cuerpo ha caído desplomado. No, no. Es que lo has hecho muy bien en notas, tú. Lo has hecho muy bien. Vamos a ver qué podemos hacer, chavos. No pasa nada, la verdad. Hay que aprovechar el bug. Son cuatro, ¿eh? Y es cierto. Hay una cosa que no me gusta nada y que me la ha recordado Iron. Dice, ¿por qué solo tenía un camuflaje en el arma de Thor? No lo sé, pero no me gusta nada, ¿eh? Porque si me estás diciendo que no me voy a poder poner skin de trozo tempralas en esta nueva, me parece una castaña. O sea, tú en Thor no le puedes poner más solamente la skin que tienes ahora, ¿eh? No aparece ninguna. O sea, ninguna. Es un poco lamentable esta de eso, yo creo. Sí, no, no, no. Yo creo que es un error, ¿eh? Porque solo me he dejado ponerle la que le he comprado yo ahora. Ok. Perfecto, chicos. Vale, pues nada. Pues yo voy a jugar aquí en el pasillito, ¿eh? Incluso voy a reforzar la hatch. Chico, me ha sudado un poco la polla, chicos. Sí. Adelante, chicos. Adelante, chicos. Perfecto. Perfecto, chicos. Me ha sudado la polla. No pasa nada, chicos. Nenos, yo creo que tiene que ser un error, ¿eh, gente? Voy a hacer una cosa, chaval, me la voy a jugar. Soy bastante indecido. Perfecto, chicos. Me encanta, chicos. Voy a poner aquí, a ver si utilizo la mierda la cámara. ¿Me puedo llevar una kill free aquí? Buah, va a ser que han sido la de esto. Te ha traído un peón, me lo veo que sabe. No, chicos. Tú sí. Déjame lo lleno, ¿eh? Hace un poco ahí. ¿Sí? Sí, chicos, es la verdad. Esto no hace daño, ¿vale, gente? De esta cámara, pero bueno. Asusta. Siguiente, chicos. El enemigo ha encontrado una bomba. Ya sabes lo que hay que hacer. Tonto. Tonto. Le queda el dron ahí estuñado, ¿vale? Ah, le he matado de milagro. Eso es muy malo. Vale, de hecho, esto no hace nada, pero asusta. ¡Eh, eh, eh! No, tonto, seca el dron. Buena. Tienes uno abajo de izquierda. Atala aquí, sí. Un poco más y me mata la Valkyria ahora. ¿Cómo está el de Mario? Ahí lo tienes, a ver. Bueno, me encanta, ahora. Grande color. Muy bien, tío. Tengo unos reflejos de orangután. Sí, es estupendo. Escúcheme, no vayas a perder esto, me tengo que rellego a estar de la polla. Diría que está... Mira, uno tiene ese el pasivo spot. ¿Se va para atrás? Sí, lo sé. Estoy estuñando, estoy spoteando. Me lo pido, por favor. Yo sé, me lo pido. A ver, tranquilo. Los spots ya habéis salido, tú. Vamos a la Zoram. Confío en Zoram. Lo malo es que estén en la... Una mortal. Buenísimo. Mismo sitio, ¿verdad? Impresionante. La pava esta sería en el mismo sitio. Bueno, un poco más, Melo, y te vas un poquito más. Ay, que puedo mover las cámaras. Claro, tío. Ahí está arriba. Está arriba, ¿no? Nate, 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 Nate. Nate, 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 Nate. Cuidado, chicos. Empezó antes, chicos. La tienes, eh. Sale, Melo, solta la polla. No te llevas balas, no te llevas balas. Ahí está arriba. ¡Ay! No se está, eh. ¿Me has escandado? En mi cajita. Te escandes. No lo he visto. No lo he visto. No lo he visto. Esta va. Grande, eh. Mi cajón, eh. Mi cajón mágico, tío. Recuerde. Ahora como Doraemon, ahí. Me cajón, tío. Uy, buena tela, tío. Qué buena, qué buena. Me lo paso de puta madre, tú. Sí, señor. Vamos, mis chavales.